De modo que hay profundidades de Satanás, y claro, son los satanistas los que se meten en la mayor profundidad de Satanás, pero también, y seguramente todos o casi todos lo sabéis, todo lo que huele a ocultismo entra dentro de las profundidades de Satanás. Por eso no se puede jugar, con cosas de ocultismo no se puede jugar, no hay juguetes válidos para eso. Uno llega a meterse en las profundidades de Satanás y, naturalmente, si es creyente saldrá, Dios lo sacará. Pero si no, es muy difícil de alcanzar a uno que ha llegado a esas profundidades. Nosotros vamos a las profundidades de Dios. Y necesitamos de una manera especial al paráclito, al intérprete, que es el Espíritu Santo. Pero siempre guiados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede ir nunca divorciado de la palabra de Dios, porque la palabra con mayúscula hecha persona es el Hijo. Y de la misma manera que el Hijo no puede separarse del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco puede separarse del Hijo. Esto tiene una proyección muy grande cuando nos metemos en cosas, diré, como carismatismo y cosas de estas así. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu ha de estar equilibrado con lo que tiene que decir con la palabra. Vamos, pues, a intentar primero un estudio que será no solamente doctrinal, sino devocional sobre el misterio de la Trinidad o de la Trina Deidad, como también se dice. Porque es un, como he dicho, un prerequisito totalmente necesario para entrar en la Cristología. Toda palabra o concepto que ustedes vean que les suena difícil o que no lo entiendan bien, lo apunten para la segunda hora en el diálogo o en el tiempo de preguntas. Por el Nuevo Testamento, aunque nunca en la Biblia sale la palabra Trinidad, sabemos que hay tres que son persona, y por lo tanto, tres personas dentro de un solo Dios. Es decir, de una sola y misma naturaleza, esencia, como se la quiera llamar. Esa naturaleza o esencia, por lo tanto, subsiste, es común a esas tres personas, cuyos nombres, bien dados por el Nuevo Testamento, los conocemos especialmente desde que salen en Mateo 28, 19, cuando se le manda a la Iglesia bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el original. Esto significa que ha de haber un orden en las personas divinas, puesto que el Nuevo Testamento siempre las pone, y no solamente un orden. No hay un orden propiamente dicho de superioridad, aunque ya hablaremos de esto después. Hay un orden que se llama de origen. De origen quiere decir que una persona tiene su origen en otra. El Padre es el que comunica y da origen, el que comunica la naturaleza divina al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo se llama precisamente Hijo porque procede de un Padre. El Padre le comunica todo lo que tiene y todo lo que es, excepto el ser Padre. Porque de lo contrario sería Padre de otro Padre. Eso no puede ser. Es Padre de un Hijo. Como el Hijo no puede ser Padre tampoco, sino Hijo de un Padre. Dentro de la Trinidad. ¿Cómo le comunica esta naturaleza divina? El Nuevo Testamento nos dice que es por generación porque se le llama Hijo. ¿Qué clase de generación en un Espíritu? Pues tiene que ser una generación espiritual, una generación eterna, porque si el Padre es Padre eternamente es porque tiene eternamente un Hijo. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, y creo que es el versículo 22, tiene una lógica contundente cuando dice, el que niega al Hijo también niega al Padre. Tampoco tiene al Padre. ¿Qué lógica está tan contundente? Si hay un Hijo es porque hay un Padre. De modo que si en Dios hay un Padre que es eterno, hay un Hijo, ese Hijo también es eterno. Claro, no nos vamos a meter aquí con la temática de la primera epístola de Juan, es preciosa. Algún día quizá lo podamos hacer. Nuestra mente limitada no puede comprender qué clase de generación puede ser esta. Pero sí, es una generación espiritual y eterna. También significa que el Padre, junto con el Hijo, dan origen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no procede del Padre por la vía de la generación. Es decir, no es otro Hijo. Dios no tiene dos hijos divinos, tiene un solo Hijo divino. El otro se le llama Espíritu. El aliento personal de Dios Padre y de Dios su Hijo es la tercera persona a la cual llamamos Espíritu Santo. Tengo aquí el original contra el cual no hay apelación. El texto crítico griego del Nuevo Testamento. Voy a leerles el versículo 26 del capítulo 15 de Juan. Les voy a decir una cosa. Esta idea la leí de un misionero norteamericano que decía, no hay mejor tratado del Espíritu Santo en ningún libro, ni en la Biblia, mejor que el que tenemos en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan. Cuando se leen bien estos tres capítulos y se meditan, la cantidad de doctrina acerca de la Trinidad, pero especialmente del Espíritu Santo, es fabuloso. Y este versículo lo voy a decir como debe traducirse del original, porque ni aun esta, que es la que yo revisé, la Reina Valera 1977, lo tiene exactamente. No voy a decir por qué. Había limitaciones de no salirse demasiado de otras ediciones de la Reina Valera, pero yo mismo lo he corregido con bolígrafo. Tengo Efesios completamente, he hecho una calamidad porque he puesto del original con bolígrafo todo lo que debe ponerse. Dice así, cuando venga el paráclito. Paráclito es una voz griega que significa, Kletos llamado para, junto a, una persona que es llamada para que venga junto a uno para muchas cosas. Para ayudarle, para iluminarle, para servirle de abogado, para servirle de consolador, todas estas cosas significan. Porque paráclesis también significa consolación, ayuda, abogacía, todo esto. Al mismo Señor Jesucristo se le llama abogado en primera de Juan 2. Otro abogado. Jesucristo es el abogado junto al Padre en el cielo. El Espíritu Santo es el abogado del Padre junto a nosotros. Tenemos un abogado en el cielo y otro en la tierra. El Espíritu Santo que está junto a nosotros y dentro de nosotros es nuestro paráclito. Cuidado porque les voy a decir una cosa. No hay que sacar las cosas de quicio. Ustedes leerán en muchos libros de doctrina que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo tiene que ser persona es porque están en masculino los pronombres de estas porciones de Juan. Esto es gramaticalmente falso. No quiere decir que el Espíritu Santo no sea persona. Pero que haya que sacar la cosa de quicio de lo que pone en masculino no hay de qué. Los pronombres masculinos no conciertan con neuma, Espíritu, sino con paráclitos, masculino. Esto es una cosa que se me ocurre ahora pero es que me da grima de que todos den en el mismo clavo falso. No hace falta para eso, ¿verdad? Incluso hay en Romanos un versículo claro en que está neuma y luego viene el pronombre neutro, porque no hay ninguna otra cosa a la que referirse. De modo que dice, cuando venga el paráclito al cual yo enviaré a vosotros desde el lado del Padre, tiene la letra, el Espíritu de la verdad, no el Espíritu de verdad, está con artículo, el Espíritu de la verdad, el cual procede del lado del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Más, también vosotros daréis testimonio, pues estáis conmigo desde el principio. Esto es lo que dice el original. De modo que el Espíritu Santo se ve claramente aquí, no es engendrado por el Padre, sino que procede, el verbo griego significa salir de alguna parte y tirar hacia adelante. Este es el significado del verbo griego. Salir de alguna parte y tirar hacia adelante. Pro-ceder es lo mismo. Pro- significa hacia adelante, del latín, y cedo, marchar. Y el correlativo de pro-cedo es produjo, producir. Producir de parte de la gente es el que adelante saca algo. De modo que el Padre es el que produce, en este sentido, no de crear ni de hacer, sino produce, saca hacia adelante el Espíritu y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso dice, junto del Padre al cual los enviaré. Es que el Hijo no podría enviar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no procediera también del Hijo. porque las misiones, como suele llamarse técnicamente en teología, suponen una procedencia. Si el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, lo mismo que por el Padre, es que procede del Hijo tanto como del Padre, ni más ni menos. De modo que, aunque el texto sagrado no diga directamente que el Espíritu Santo procede del Hijo, al decir que el Hijo lo enviará y que procede del lado del Padre, como el Hijo está al lado del Padre, pues procede de los dos. Así que del Espíritu no se dice que sea engendrado porque ya no sería Cristo el Unigénito, sino que procede del Padre. La vida divina que tiene su origen en el Padre y se comunica a las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene por ser una vida un movimiento de recirculación. El Hijo procede del Padre, pero está continuamente cara al Padre. Esto es lo que significa el primer versículo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba cara a cara al Padre. Esto es lo que significa allí la preposición pros. Curiosamente es una preposición de movimiento con un Verbo de Estado. Era o estaba en movimiento hacia el Padre, como una especie de corriente continua que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y de la misma manera con el Espíritu Santo. Esa corriente del Padre y del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo vuelve al Padre y al Hijo. Esto se expresa especialmente en el Evangelio y más aún en el Evangelio de San Juan con algo que es muy digno de tenerse en cuenta. En los Evangelios ustedes verán que el Padre glorifica al Hijo. El Hijo nunca se glorifica a sí mismo sino que glorifica al Padre y el Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo sino que glorifica al Hijo. Cada persona glorifica a la otra. ¿Por qué? Porque en Dios la generosidad o por decirlo de otra manera el altruismo es absoluto infinito. Ninguna de las tres personas puede tener ni un átomo de egoísmo. Y Dios en totalidad de las tres personas no puede tener ni un átomo de egoísmo por muchas razones. Primeramente es infinitamente rico. Segundamente es infinitamente amoroso y generoso. Está para darse. y de esta manera es el modelo de cada uno de los creyentes que han de aspirar a imitar a Dios dándose y sirviendo en vez de buscar su propio bien su propia comodidad el que le sirvan los demás. Hermanos esto tiene una prolongación tremenda ya desde el principio al estudiar la Trinidad. Pues bien los escritores griegos llamaron a esta recirculación de la vida divina pericóresis pericóresis que significa el ir dando vueltas el ir en derredor peri significa en derredor en griego y córesis de ahí viene también coro y danza ir como saltando para dar más expresión a lo que es la vida divina como algo de movimiento y los latinos que en realidad o sea los del oeste los teólogos del oeste al contrario que los del este les voy a decir que quienes mejor conservaron la tradición de esta doctrina de la Trinidad no fueron los teólogos occidentales sino los del oriente los griegos los orientales conservaron esto mucho mejor y la doctrina de la Trinidad lo llamaron pericóresis vuelta alrededor los otros lo llamaron circumincesión en latín no circuncesión cuidado circumincesión pericóresis significa circumincesión ir en procesión o ir dando vueltas alrededor circumincesión significa estar sentados alrededor o sea que los teólogos occidentales veían a las personas divinas surgiendo de la naturaleza divina las tres y sentadas en tres hilitas mirándose la una a la otra circun in sesión este movimiento es el que mantiene viva la comunión entre las tres personas divinas y tenemos por ejemplo en Juan 10 30 cuando leemos yo y el padre somos uno ahí hay una unidad de naturaleza porque uno está neutro si quisiera decir somos una sola persona el pronombre estaría en masculino las personas están en masculino al menos las personas masculinas están en masculino allí uno está en neutro lo cual quiere decir que no se refiere a personas sino a naturaleza yo y el padre dos personas somos en plural un solo ser esto es lo que quiere decir un solo ser divino no una persona sino un solo ser divino en 1410 por ejemplo este es un versículo muy interesante porque es después que le dice a Felipe pero Felipe tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre y dice por qué no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí que precioso el padre está dentro del hijo y el hijo está dentro del padre ahí tenemos la circuncesión o la pericorsis el padre está dentro del hijo porque todo lo que tiene el hijo lo tiene el padre de modo que tiene que estar allí todo lo que tiene el padre menos la paternidad tiene que estar allí dentro del hijo y todo lo que tiene el hijo menos la filiación tiene que estar también dentro del padre de modo que el padre está en el hijo y el hijo está en el padre las palabras que yo hablo que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí hace Él las obras y no solamente hace Él las obras Él dice que las palabras que Él pronuncia son las palabras que el Padre le dio para que pronunciara y las obras que Él hacía era el Padre que las hacía ahora veremos por qué dice que es el Padre el que las hace a pesar de que también Él las hacía en 1721 famosísimo versículo sobre todo para los ecumenistas estoy completamente convencido de que lo sacan de contexto para que todos sean uno está hablando Jesucristo al Padre para que todos sean uno una misma cosa igual que en 1030 como tú oh Padre en mí y yo en ti otra vez que también ellos sean uno en nosotros ¿eh? hasta dónde puede llegar la intimidad del creyente con las personas de la Trina Deidad que pueda decirse de nosotros que estamos en el Padre y en el Hijo de la misma manera que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre no cabía cosa más grandiosa el 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos hacia la unidad dice el griego hacia la unidad o sea es un movimiento constante hacia la unidad que no se consigue en perfección hasta que no hemos terminado la carrera por esta vida para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado este es el testimonio el testimonio delante del mundo es que demostremos que hay un amor que se extiende horizontalmente porque viene verticalmente se extiende horizontalmente a los hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre y por lo tanto es de ese mismo Padre de dónde viene esa unidad el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre de la misma manera nosotros en el Hijo y en el Padre cuando en la primera epístola el apóstol Juan comienza diciendo sobre el verbo de vida dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros de la misma manera que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y os hablamos esto además dice para que vuestro gozo sea completo también el versículo 26 estoy en el capítulo 17 les he dado a conocer tu nombre ya saben que nombre en la Biblia no significa una etiqueta significa el símbolo de la persona como tal el nombre es la persona para los judíos para los hebreos el nombre es la persona les he dado a conocer tu nombre el Hijo nos dio a conocer al Padre nos hizo la exégesis del Padre eso dice el original en Juan 1.18 exegésato nos hizo la exégesis del Padre les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún como diciendo no he terminado todavía para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos recuerdan en la primera de Juan en el capítulo 4 hay tres definiciones de Dios en el Nuevo Testamento una está en Juan 4.24 donde dice Dios es Espíritu nos da su naturaleza y otras dos nos van a dar lo que es en santidad y en amor primera de Juan 1.5 Dios es luz la santidad primera de Juan 4 esta vez se repite para ver que el amor es lo primero y lo mayor en el versículo 8 y en el versículo 16 Dios es amor y en el versículo 16 sigue comienza diciendo y nosotros conocemos y creemos en el amor porque Dios es amor y el que ama permanece en Dios y Dios en él que cosa tan preciosa el que ama lo sabemos aquí incluso por lo que es el amor humano el amor humano llega a producir tal identidad entre los que se aman verdaderamente que es como si estuvieran el uno dentro del otro ya pues bien el que ama está dentro del amor y como Dios es amor tiene que estar dentro de Dios y Dios naturalmente está dentro de él podremos decir que Dios y yo si permanecemos en el amor somos transformados en la misma meta él no tiene que ser transformado porque es amor pero yo si soy transformado en el amor de Dios y por lo tanto soy transformado en Dios de alguna manera en cuanto cabe a una criatura limitada somos transformados en Dios cuando Agustín de Hipona estaba hablando de aquello que tenemos en el capítulo quinto de Mateo acerca de los tesoros no os hagáis tesoros en la tierra hacéos tesoros en el cielo y termina diciendo porque donde está tu tesoro está tu corazón como diciendo el tesoro es como un imán atrae el corazón y no solamente lo atrae lo transforma lo transforma y dice Agustín de Hipona ¿te das cuenta? te vas a quedar transformado en aquello que amas amas tierra te convertirás en tierra amar dinero tu corazón va a ser dinero amas el cielo te convertirás en cielo amas a Dios y se queda mirando y dice me atreveré a decirlo te convertirás en Dios en Dios con minúscula hijos de Dios porque somos participantes de su naturaleza pero al fin y al cabo como Dios es como Dios es Dios es con minúscula porque somos hijos del Dios con minúscula así que se extiende a nosotros los que a nivel limitado de criaturas tenemos comunión en la misma naturaleza divina esto está en segunda de Pedro 1.4 lo de tener comunión no ser partícipes ya lo expliqué ayer ser partícipes es tomar uno cada uno una parte lo original dice allí tener comunión en la naturaleza divina y así llamamos a Jesús que es el Hijo guardamos su palabra o debemos guardarla Juan 14.23 nuestra comunión con el Padre y con el Hijo naturalmente es producto del Espíritu Santo en nosotros el mejor texto que hay para ello es el último versículo digo el último porque unas Biblias ponen 13 y otras 14 de la segunda Corintios la gracia del Señor Jesucristo del Hijo el amor de Dios es decir el Padre siempre que en el Nuevo Testamento se dice Dios Teos con artículo y sin ninguna otra cualificación es siempre sin excepción Dios el Padre si está con artículo o el artículo griego sin cualificar Dios verdadero Dios salvador solamente Dios es el Padre y termina diciendo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén esto quiere decir que si Jesucristo es el que nos ha dado la gracia porque ya conocéis la gracia del Espíritu Santo dice el apóstol en 2 Corintios 8.9 ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo el cual siendo rico por nosotros se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza si nos hizo ricos con su pobreza que nos hará con su riqueza pues bien la gracia del Hijo el amor se origina en el Padre porque es el que da origen incluso a las otras dos personas y el Espíritu Santo da la comunión porque Él es el que une al Padre y al Hijo dentro de la Trinidad el Espíritu Santo es la tercera persona que une en amor al Padre y al Hijo dentro de la Trinidad y a nosotros con Dios y a nosotros con nuestros hermanos esto es oficio del Espíritu Santo así que sirve de vínculo personal amoroso entre el Padre y el Hijo y nos une igualmente con los demás miembros del Cuerpo de Cristo dado que el Hijo es llamado el Logos en griego que significa palabra palabra con mensaje traduce el hebreo Davar que es palabra con mensaje hay otra expresión lo mismo en hebreo que en griego para decir palabra es un dicho un dicho pero cuando es el Logos una palabra que lleva un mensaje grande y aquí el Logos con mayúscula significa que el Hijo entero es una palabra del Padre pero una palabra personal Dios el Padre está diciendo esa palabra en su interior desde toda la eternidad y cuando el Hijo se hace hombre esa palabra se encarna y es palabra encarnada manifestación de Dios el Padre en su persona en sus palabras en sus obras en sus milagros en todo lo que el Hijo hace encarnado es revelación manifestación exégesis del Padre el Espíritu es llamado paráclito pero también es llamado sello es el sello de Dios el Padre y de Dios el Hijo voy a explicar la forma en que yo lo ilustro la imagen del sello porque creo que es para dar una comprensión perfecta cuando uno ha tenido que dar clases de teología tiene que estar acostumbrado adaptado a clases de ilustraciones un sello es un cuño la mano que empuña ese sello es la mano del Padre el cuño mismo es el Espíritu Santo y la imagen que lleva el cuño aquí es el Hijo de modo que la mano del Padre hace esto y con el Espíritu Santo pone en nosotros la imagen del Hijo por lo tanto si la palabra que es el Hijo es una expresión el sello del Espíritu es una impresión de modo que el amor imprime y la palabra exprime expresar significa estar continuamente exprimiendo cuando una persona habla está exprimiendo lo que dice su mente de modo que por lo que dice se sabe lo que piensa exprimiendo continuamente eso es la expresión de la palabra pues bien el Hijo es la expresión continua y eterna del Padre Dios exprime su naturaleza en el Hijo y ahí está el Hijo eterno como expresión del Padre y el Espíritu Santo como sello impresión eterna del Padre en todo lo que hace y en todo lo que dice una de las razones por las cuales sabemos que el Espíritu Santo procede del Hijo también es porque en el Nuevo Testamento se le llama a veces Espíritu de Jesús al hablar de la libertad recuerden que 2 Corintios 3.17 es un versículo muy bueno porque dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad ¿eh? y dice que el Espíritu es el Señor el Señor Kirios es el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo entra dentro de la misma naturaleza que tiene el Señor Jesucristo el Kirios aun siendo una persona distinta de él pero que ha llegado a ser una compenetración tan grande que aparece como si se identificaran recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 cuando está hablando de no unirse con prostitutas porque el que dice se hace un mismo cuerpo con ella y cita nada menos que de Génesis de la institución del matrimonio no porque sea un matrimonio sino porque hay una unión carnal también y añade pero el que se une al Señor se hace un solo Espíritu con él que precioso de modo que la carne une carne pero el Espíritu une Espíritu y la carne por mucho que una no puede nunca identificar porque es materia pero el Espíritu por no ser materia puede identificar completamente como alguien ha dicho dos estrellas que están próximas no se unen por sus masas sino por sus luces parecen una sola luz aunque sean dos estrellas se unen por la luz no por la masa igual pasa el que se une al Señor se une en Espíritu y se hace como un solo Espíritu con él la unión en la carne es una unión carnal no pasa de ahí todo lo que viene veo que lo he dicho ya que bien ya puedo saltarme todo este toque si observamos Lucas 24 tanto el versículo 32 como en el 45 y Hechos 2.33 podemos ver que en su vaciamiento efectivamente el Hijo había renunciado al uso independiente de sus atributos divinos en ese uso independiente entraba incluso el de comunicar el Espíritu Santo a los hombres ven ahora una razón principal porque mientras el Señor Jesucristo estaba de este lado de la tumba de este lado de la cruz no comunicaba el Espíritu Santo porque el comunicar el Espíritu Santo era un atributo divino y él había renunciado al uso independiente de los atributos divinos pueden ver que él no comunicaba el Espíritu Santo pero cuando comunica el Espíritu Santo es inmediatamente después de resucitado y glorioso en Juan 20 cuando les dice os doy al Espíritu Santo cuando les da el Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos puedan actuar con ese Espíritu Santo en forma eclesial porque lo que dice después aquellos cuyos pecados perdonaréis quedarán perdonados aquellos cuyos pecados retuvieréis quedarán retenidos no tienen nada que ver con el sacramento de la penitencia como lo aplican los católicos es simplemente una cuestión de cerrar y abrir en sentido de cerrar o abrir el camino de la vida por la proclamación del Evangelio y algo también más y también el de la disciplina eclesiástica en poner fuera de comunión o admitir a comunión de lo contrario los verbos griegos que allí se quedarían un poquito cortos el verbo karateite retener no se aplica bien a la predicación del Evangelio en cambio si se aplica bien a la disciplina que le está aplicando así que en cuanto a la subordinación del Jesús ya exaltado al Padre no estará de más tener en cuenta lo que a este respecto dice ese teólogo que he citado va incluida al mismo tiempo la permanencia de la entrega a la cruz quiere decir que cuando vemos a Cristo resucitado nunca debemos olvidar que es el Cristo crucificado así como cuando vemos al Cristo crucificado nunca debemos olvidar que es también el Cristo resucitado que no se quedó en la tumba cuando vemos al Cristo resucitado y glorioso para siempre no olvidemos que es el mismo que fue crucificado y que por eso llevará las señales las cicatrices de las heridas por toda la eternidad por toda la eternidad porque por toda la eternidad será Dios hombre al que le diga porque hay quienes lo dicen dentro de evangélicos y fundamentalistas no, no si Jesucristo cuando llegue aquel momento se despojará de la humanidad y será solamente Dios ahora yo los enfrento con Apocalipsis en el último capítulo 22 de donde sale el río de agua limpia del trono de Dios y de quien más y del Cordero el Cordero es Dios o es hombre Jesucristo es Cordero en cuanto hombre no en cuanto Dios y Cordero sacrificado por toda la eternidad de ese trono de Dios y del Cordero sale el agua viva que es el Espíritu Santo como surtidor y que llena de vida al cielo para que nunca se acabe la vida inmortal de los que estén allí de modo que no cabe ninguna duda de que Jesucristo no se despojará jamás de su humanidad por tanto Cabría dice desarrollar toda una teología de la Trinidad desde la idea de la cruz prolongada hacia la escatología o lo que es lo mismo entendida desde la escatología desde el plan de Dios acerca de la consumación y viceversa sólo es posible formular una doctrina de la Trinidad desde la meta escatológica de la huiocesía que significa adopción de hijos si se tiene en cuenta la cruz es decir la realización más radical del amor de Dios es precioso lo que dice este hombre es un teólogo católico y dice él mire confer mire romanos 8 31 al 39 todo aquello de quien nos separará etc etc del amor de Dios que es en Cristo Jesús así como romanos 5 del 8 al 11 el amor de Dios la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado que bonito porque es el aceite el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y el aceite se derrama el Espíritu Santo con su amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido regalado nos ha sido dado que fabuloso y a todo lo que sigue después ¿verdad? de que es cuando éramos enemigos tal, tal, tal dos últimas consideraciones no, perdón una última consideración pero es doble de suma importancia en cuanto a la solidaridad del Hijo Unigénito de Dios con los hijos adoptivos que somos los creyentes esta consideración incluye dos aspectos que he dicho antes una porque son dos aspectos de una misma verdad primera somos hijos de Dios el Padre esto parece una perogrullada pero si hubieran estado dentro de la Iglesia Católica allí se dice que no solamente somos hijos del Padre sino que somos también hijos del Hijo e hijos del Espíritu Santo porque somos hijos de Dios y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo falsísimo si se afirma que somos hijos de Dios sin distinguir las personas estamos destruyendo enteramente la enseñanza bíblica sobre la Trinidad somos hijos del Padre hermanos de Jesucristo hijos del Padre segundo somos hijos del Padre en el Hijo y con el Hijo quien viene a ser así en cuanto hombre nuestro primogénito Romanos 8 14 al 17 y especialmente en el 29 cuando se nos dice que el Espíritu Santo es el que está produciendo nosotros la imagen del primogénito ¿eh? injertados en él como dice Romanos 6.5 sin fitoi plantados con él con plantados con él literalmente para estar con él ya no hay ninguna condenación ni mucha ni poca en Romanos 8.1 ¿para quiénes? para los que están en ¿eh? en los que están en Cristo los que están en Jesús los que están en el Hijo la segunda parte no es que les dé yo permiso la edición crítica del Nuevo Testamento les da permiso para que quiten la segunda parte del versículo primero porque es falsa dice los que no andamos según la carne sino según el Espíritu el andar no tiene que ver nada con la unión tiene que ver con la comunión la justificación con la unión la santificación con la comunión eso está pegadito ahí del versículo cuarto donde se habla no de la justicia imputada sino de la justicia cumplida para que se cumpla en nosotros la justicia de los que no andamos según la carne sino que no andamos sino que andamos según el Espíritu se dan cuenta como un detallito de estos puede trastornar toda una doctrina de modo que así viene a ser para estar en él y andar en él colosenses 2 y 6 colosenses 2 en el versículo 6 dice de la misma manera que recibisteis al Señor Jesucristo andar en él ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? por fe ¿cómo se anda en el Señor Jesucristo? por fe pero andar ¿eh? él es el camino que anda ¿han visto ustedes algún camino que ande? pues es un camino que anda por eso andar en Jesús es progresar y a la vez estar en el camino es un camino que anda porque él dijo en 14.6 de Juan dijo yo soy el camino pero en el versículo 2 dijo yo me voy de modo que si es un camino que se va es un camino que anda así que estando en él y andando en él andamos en un camino que anda el ejemplo que yo les pongo hay que me paso el ejemplo que yo les pongo es las escaleras metálicas automáticas del metro en Londres por ejemplo en algunos metros es tremenda la distancia que tiene que andar uno de una estación a otra pero uno se pone en la escala automática y no tiene que andar la escala se lo lleva es un camino que anda pues es igual si uno está en el Señor Jesucristo bien agarrado bien firme él se encargará de que nosotros vayamos a donde él va no hay que avanzar por su propia decisión el creyente que quiere hacer sus propios pasos se sale del camino pero si está firmemente afianzado en Cristo con él irá a donde Cristo para eso tomó él nuestra naturaleza esta solidaridad con nosotros era necesaria para que Cristo pudiese actuar como nuestro sustituto por eso Isaías 53 5 este versículo que lo he tratado con un rabino judío porque la palabra que hay allí en 5 y que dice por sus llagas al pie de la letra hubo curación para nosotros dice el hebreo el vocablo por sus llagas puede significar también por su compañerismo la misma palabra para decir azotaina en hebreo que decir que para decir compañerismo y es verdad solo por sus llagas Cristo no nos redimió si no nos hubiera amado y se hubiera solidarizado con nosotros como se nos dice en hebreos 2.14 y porque los hermanos participaron de carne y sangre también él participó de lo mismo para poder así destruir las obras del diario etcétera en la conferencia cuarta veremos un poquito más de esto y hermanos iba a decir ya les he dado la lata no ponga esto ahí concierne a lo que diremos mañana mejor es no moverla voy a decir cual si Jesucristo el hijo de Dios es el logos la palabra podríamos decir lo mismo de la palabra del Señor segunda tesalonicense es 3.1 esta viene mañana porque es Jesucristo el revelador del Padre y allí hablaré de la distinción que hay de la palabra con mayúscula que es el logos personal y la palabra inspirada por Dios en la Biblia las otras dos sí que son de hoy la primera dice qué base tenemos para decir que el Señor tendrá las llagas de la cruz por toda la eternidad no tengo que decir quién la dice aunque está firmada la indicación que yo he hecho antes es a base del último capítulo de la Biblia que no solamente por ser el último capítulo sino por referirse a lo último de la revelación que es la eternidad saben que los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis tienen que ver con la eternidad el capítulo 20 nos ha traído el juicio delante del trono blanco y allí se acabó ya la dispersión de unos para un lado y otros para otro para siempre viene la eternidad y en ese último capítulo como he dicho el río de Agua Viva vamos a verlo cómo lo pone después me mostró un río limpio de agua de vida o de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero el Cordero significa Jesucristo Hijo de Dios encarnado y crucificado es Cordero en cuanto a que es inmolado y aquí empalmo con otro versículo del mismo Apocalipsis muy importante que está en el capítulo 5 el capítulo 4 de Apocalipsis es el capítulo del Creador y el himno de la creación el capítulo 5 es el capítulo del Redentor y el himno al Redentor por eso va a entrar por primera vez el Cordero en este sentido 5.5 de Apocalipsis dice uno de los ancianos me dijo no llores más Juan estaba llorando porque no había nadie que pudiera abrir el libro de la historia futura solo lo sabe Dios ¿quién lo iba a abrir? pues alguien que fuese Dios el Cordero lo iba a abrir iba a decir todo lo que faltaba por suceder es aquí que el león de la tribu de Judá la rey de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y ahora viene lo gordo él está esperando ver un león y lo que ve es un Cordero ¿Jesucristo es león y Cordero a la vez? sí león en cuanto a que vence Cordero en cuanto a que es inmolado vamos a ver en que forma se le aparece el Cordero un Cordero en pie como inmolado esa es la frase un Cordero en pie como inmolado ¿qué quiere decir? estaba en pie porque estaba vivo pero estaba como inmolado literalmente como degollado será que es lo que se hacía con los Corderos aunque Jesucristo no fue degollado sino que fue crucificado pero para seguir la metáfora había que decir degollado en el original vamos a ver el original de 5-6 pero tiene que ser el verbo degollado es Fagmenon degollado es Fagmenon esto es muy interesante porque me me da la oportunidad de responder todavía mejor a la pregunta es Esfagmenon es el verbo de Goliar, pero está en participio de pretérito perfecto. Eso se conoce por el acento menon en la e y por la e que lleva adelante, que es lo que se llama aumento, que sólo se da en el auristo y en el pretérito perfecto. De lo contrario estaría solamente Fagmenon, pero no la e. Vale, pretérito perfecto en griego quiere decir que es una acción del pasado que continúa indefinidamente. Esa acción continúa indefinidamente. Por ejemplo, si dice perdonado y está en pretérito perfecto para siempre. Santificado está en pretérito perfecto para siempre. Una acción del pasado que dura siempre. En cambio, el auristo indefinido es una acción pa. Como cuando dice, si decimos que no hemos pecado. Hemos pecado es pretérito perfecto en castellano, pero no en griego. En griego está en auristo. En cambio, continuar pecando está en presente. Y haber pecado y continuar, pretérito perfecto. Un poquito de gramática y nos da todo. De pie como inmolado. Por eso en el capítulo primero, cuando aparece por primera vez Jesucristo, aquella aparición a Juan, dice, Yo soy el que estoy vivo y estuve muerto. Fijen. Estuve auristo muerto, pero estoy continuamente vivo. De modo que está en pie, pero inmolado. Quiere decir, llevando las señales de la inmolación. En cuanto a cordero degollado. Pero como sabemos que fue crucificado, las señales de la inmolación, no es el de huello, sino las señales que hay en las manos y en los pies. Y como la carne y la sangre no entran en el cielo, puede haber unas cicatrices muy hondas que no estén sangrando, porque ya no llevaba sangre. De modo que cicatrices profundas, lo mismo en las manos que en los pies. Y en el costado sin sangrar, porque aun siendo vivo, es un cuerpo que no tiene sangre. Ni la necesita. La sangre es la que corrompe. Se saca sangre totalmente de un cadáver y tarda mucho más en corromperse. Por eso se saca la sangre antes de embalsamar. De modo que, de estas cosas conjuntas, vemos que sin duda ninguna, el Señor, durante toda la eternidad, conservará las cicatrices en las manos. Y tiene esto un significado práctico que no quiero dejarlo devocionalmente. Precisamente porque eternamente tendrá las señales en las manos, eternamente estaremos movidos a alabarle, porque Él nos rescató por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Eternamente el mismo motivo. Creo que lo dije ayer, el himno de una, escrito por una señora que no recuerdo su nombre, y que dice, cuando yo vaya allí al cielo, no miraré a la corona, sino a las llagas de sus manos. Nos dará motivo durante toda la eternidad, que nunca se acaba, con esas llagas, a alabarle por el amor que nos tuvo. José Luis, puedo decir ahora su nombre. Queda otra pregunta. Dice, si el Padre es fuente de origen de la bondad, ¿puede expresarla aparte del Hijo? Creo que pone que es esto lo que ha puesto, no firma, pero como no está con letras mayúsculas, creo que es así, ¿no? Aparte del Hijo. No puede expresarla aparte del Hijo, si eso quiere decir que al Hijo se le deja a un lado. A un lado. Pero el que expresa la palabra es el Padre. El Hijo es la palabra expresada. Lo cual no quiere decir que el Hijo se quede sin palabra. El Hijo tiene una palabra divina que Él expresa. Pero, mediante esa palabra divina Suya, Él no engendra a nadie. Solamente el Padre es el que, pronunciando una palabra personal, engendra al Hijo. ¿Me entienden ahora? De la misma manera que el Hijo sabe lo mismo que sabe el Padre. Por ejemplo, pongámoslos en la eternidad, donde Él no se ha disminuido nada, antes de hacerse hombre. El Hijo sabe lo mismo que el Padre. Entiende lo mismo que el Padre. Dice en su interior lo mismo que el Padre. Pero, ese saber, ese ver, ese entender, no es productivo de una persona, sino solamente en el Padre. ¿Eh? es una distinción teológica muy fina. Cuando estudiamos teología nosotros lo veíamos muy claro, porque distinguíamos entre lo esencial, lo nocional y lo personal. ¿Eh? De modo que, expresador de la palabra viva, es personal del Padre. Esencial de los tres. Pero personal del Padre. Expirar al Espíritu Santo, es personal del Padre y del Hijo conjuntamente. Nocional, si se toman por separado, esencial de los tres. ¿Eh? O, no el expirar del, el amor, el amor personal del Espíritu Santo, es amor personal en el Espíritu Santo. Nocional en el Padre y en el Hijo, y esencial en las tres personas. O sea, como Dios. No sé si me he expresado de una manera que pueda entenderse, pero sí, entiendan esto. El Padre es fuente de origen de todo, de la bondad, e incluso de la palabra que es el Hijo, es fuente de todo en cuanto a que es el principio sin principio, y por lo tanto el origen primero de todo lo que hay. En la Trinidad y fuera de ella. En el mundo. Las demás personas lo tienen todo, pero no como, no son el origen de ello, lo tienen recibido del Padre. Recibido del Padre. Aunque esto no es ninguna inferioridad en el sentido de que, si el Padre no lo comunicara, dejaría de existir. Es algo que es compulsivo para su naturaleza de Padre, el darlo. De modo que él se queda tan obligado, diríamos como los demás en recibirlo. Así que él no puede expresar la bondad sin el Hijo, pero él es la primera fuente de la bondad. Y el Hijo la expresa en cuanto a que la ha recibido comunicada del Padre. ¿Está bien? El Hijo la expresa en el Hijo la expresa en el Hijo la expresa Gracias por ver el video